12 minutos para llegar a las 11 de la mañana junto a ustedes, estamos en Mañana Sin Filtro con Walter Casamayor. Bien, y vamos a charlar con Roberto Di Gracia, titular de Control Ciudadano y obviamente es el secretario que tiene que ver con todo aquello que indudablemente tanto nos preocupa, que tiene que ver con el tránsito, con las cuestiones urbanas y sobre todo un tema que por estas horas acaparó la atención de todos, las últimas semanas sobre todo, que tiene que ver con los remises, con los tacheros, con esta situación complicada que se había suscitado a través de cierto enfrentamiento que habría entre los sectores. Hoy comenzará el operativo municipal para colocarle obleas identificatorias precisamente a los remises, así que vamos a hablar con Roberto para que nos cuente un poco cómo es la historia. El gusto de saludarte, Walter Casamayor, ¿cómo estás? Hola Walter, buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo es el tema? ¿Cómo arranca hoy? Hoy, bueno, arranca la oblea de seguridad para que se va a colocar a los remises. El tema es que esto empieza con remises, después va a seguir con los taxis y con el transporte colar. Esta oblea lo que va a ayudar es para la detección del transporte ilegal, porque es una oblea de seguridad, tiene más seguridad que una oblea de BTV, tiene un código QR que cualquier ciudadano puede bajar una aplicación de lectura de este código y ese código coincide con la patente del vehículo, si tiene la habilitación está al día y el propietario del vehículo. Esto también le va a dar seguridad al pasajero, porque hoy en día el transporte que es ilegal no está en condiciones de lo que es la parte de seguro, porque el seguro no lo cubre si hay algún accidente, y también que estos vehículos pasaron por la desinfección, que es el control que nosotros hacemos, que el auto tiene que estar en condiciones. Claro. Y además es una herramienta para los inspectores para poder detectar qué vehículo está en condiciones con habilitación y qué vehículo no lo está. Esto es como para arrancar, digamos, una nueva etapa en donde vas a poder tener más controlado, inclusive todo lo que tenga que ver con los distintos transportes, ¿no? Exacto, la idea es empezar a controlar. Hoy el transporte ilegal y la merma de trabajo es lo que está llevando hoy a un conflicto entre lo que son remises y taxistas. ¿Por qué? Porque hay un, digamos, el trabajo cayó mucho y lo que se están discutiendo es tarifas, se están discutiendo cuestiones de identificación que tenían los remises con obleas, que la ordenanza no lo estipulaba. Pero yo creo que el kit de acá del problema en cuestión es el transporte ilegal, que no está controlado porque es muy difícil de controlarlo en la situación que hoy estamos, y esta oblea no va a permitir a nosotros poder detectar. Y también a las agencias, que son los que tienen la gran cantidad de remises, también se le va a hacer el control para que tengan el remis que tenga la habilitación. Entonces también vamos a limitar que se tomen autos que no estén en condiciones. Esto va a servir, va a hacer caer, digamos, el transporte ilegal en lo que es las calles de la ciudad y con esa herramienta yo creo que el trabajo se va a empezar a repartir mejor y los sectores van a estar más tranquilos. Tocás el tema de transportes escolares. ¿También han encontrado transportes escolares truchos? Sí, sí. Hay transportes escolares sin habilitación. ¡Qué barro! Nosotros en eso tenemos que hacer hincapié porque hay niños en juego. No, claro. Nosotros lo que estamos haciendo es un control exhaustivo en las puertas de los colegios, pero muchas veces estos controles no dan su fruto porque cuando notan que hay presencia nuestra, los transportes no llegan o los dejan en la esquina y va mal el conductor. Entonces en esto tenemos que hacer hincapié porque está en juego la seguridad de los nenes y vamos a ser muy duros en este sentido. Es muy importante esto que estás marcando. Para cerrar este primer tema, entonces, aquellos que me están escuchando, tacheros, remiseros y demás, ¿cómo van a ser seleccionados para cuando vayan a la inspección, digamos, de la municipalidad? ¿Ahí se les comienza a poner la oblea a cada uno o cómo lo van a trabajar? Esta oblea es anual, se coloca anualmente, se va a estipular una lista de qué remises van a tener que ir a la colocación de la oblea. Hoy están alrededor del número entre 100 y 200 hoy ya establecidos. ¿Esto es gratuito? Y en 15 días van a estar el 80% del padrón ya colocado de la oblea. Roberto, esto es gratuito, ¿no? Este año es gratuito porque, bueno, el sector está, digamos, complicado por el tema económico que dice que bajaron mucho los viajes. Entonces, para que nosotros desde el lado del municipio vean que queremos ayudar al sector y que estamos en contra del transporte ilegal, porque entendamos que el transporte ilegal ataca tanto al remisero como al taxista, que tiene la habilitación, porque le quita el trabajo al que está en condiciones, ¿no? Y el que está en orden. Claro. Y a nosotros también este oblea nos va a facilitar este control para que ellos puedan, y el pasajero también, tenga seguridad que el viaje donde está, el transporte que está yendo, tenga la seguridad de que está en condiciones. Eso está bueno. Te hago una pregunta al margen que tiene que ver con lo que pasó días pasados allí en, frente a Nini, ¿no? Este, con la intervención de ustedes y obviamente con el tema de las boletas y demás. ¿Cómo lo van a estipular? Porque esto se va a repetir seguramente. Y si bien era una locura ver los autos estacionados en cualquier lado, y me parece lógico que haya un ordenamiento, por ahí no era el momento de hacer multas y demás, sino por ahí hacer algo de prevención. Pero bueno, en el momento había que actuar, y por eso no me parece, tampoco para rasgarse las vestiduras, ni mucho menos. Pero sí, ¿cómo lo van a hacer a partir de ahora? Porque seguramente esto se va a volver a repetir, ¿no? Mirá, Walter, nosotros cuando tuvimos ese día, fue impensado que eso iba a hacer la magnitud que fue de gente. Sino obviamente nosotros, cuando hay un evento de esas características, hay una planificación previa. Y nosotros nunca pensamos que iba a haber 7, 8 cuadras de cola, como hubo. La locura que hubo, que gente se peleaba por los carritos para ingresar al supermercado. Fue realmente caótico. Y cuando nosotros recibimos una denuncia, como ente de control, no nos podemos hacer oídos sordos. Entonces, cuando el inspector fue, se encontró con un panorama caótico. La 520 es una avenida que los autos van a gran velocidad. Muy peligroso. Y los vehículos subían a la Rambla y estacionaban. Y después había criaturas, gente mayor, que cruzaba esa arteria por el medio. Y los vehículos venían a gran velocidad. Y venían con mercadería, con los changuitos. Y era muy posible que haya un accidente. Entonces, el inspector, cuando llega al lugar, ve que está en infracción. El inspector no puede decir no multo. Porque todos sabemos las leyes de tránsito. Todos estamos sabiendo que no se puede estacionar en esos lugares. Y el inspector hizo su trabajo y lo hizo bien. Después, obviamente, podemos hablar del intendente, conjuntamente conmigo y el equipo. Julio determinó que la gente fue por una cuestión de necesidad. Que había una promo y que querían ahorrar algo de plata. Que es importante en una compra de 3.000 pesos. Que ahorres el 50%. Y hacerle una multa, en ese sentido, traía aparejado un disgusto. Que bueno, que el intendente decidió sacar la multa. Pero yo defiendo a mis inspectores. No, claro, eso está perfecto. Creo que el trabajo se hizo correctamente. Y también defiendo al intendente de que tomó esa determinación. Porque es loable que así sea. Y que en el próximo evento que se haga, nosotros vamos a planificarlo. Vamos a estar presente. Y no vamos a permitir que este estacionamiento se haga en esos lugares. Que se corrija un poco lo que era el tránsito. Y que también, desde la empresa de supermercados, también ponga un purañito de arena para que también emprolije un poco. Porque también ellos causaron un caos también. Y esto lo tienen que prever. No, por supuesto. Por eso digo que estos hechos así, inéditos que se dan, no es para buscar culpables, sino para, en definitiva, notar que, bueno, hay que tener cierta prevención y que hay que estar muy atento a lo que pueda acontecer. Pero está muy bueno. Y está muy bien que se hayan levantado las multas, así como estaba bien el hombre de tránsito que fue a trabajar como corresponde. Bueno, porque son medidas, indudablemente, que siempre uno trata de facilitarle las cosas al tipo que menos tiene. Y obviamente, si le metés una multa a un tipo que se trató de ahorrar 1.500 pesos, lo terminaste matando. Pero por el otro lado, tampoco vos podés arriesgar, primero, a tus inspectores, y segundo, a la gente, a que pase una fatalidad. Porque ahí, obviamente, rueda tu cabeza. Y después, ¿a quién le van a echar la culpa? Y acá, este fue un tema de tránsito, y tampoco fue así, ¿no? Claro, porque nosotros, imagínate yo lo que establecí. Si había un accidente ahí, porque no había presencia de tránsito. Claro. Es un problema. Entonces, nosotros tuvimos que actuar, y actuamos de lo que establece las normas. Y bueno, y después, obviamente, que es loable de parte de Julio, en este caso, y me llamó, me dijo, mira, Roberto, ¿qué te parece? Yo le dije, estoy de acuerdo con vos, hagamos eso, y que la gente entienda de que esto se dio por un marco de que nosotros no pudimos prever la magnitud de este evento. Claro. Pero la próxima vez, por favor, vaya y estacione lugares de acordes por temas más de seguridad. Porque ponen en juego la integridad física de las personas, ¿no? Totalmente, totalmente. Roberto, gracias como siempre. Y bueno, vamos a estar muy atentos de este tema, del tema de las obleas, y ver cómo sigue esta historia, que seguramente va a ser muy bien recibida por todos, porque es la manera más adecuada, ¿no? De empezar a, de alguna manera, limpiar a todos aquellos truchos que andan utilizando transportes para, bueno, para llevar gente sin seguro, con un peligro realmente latente, y mucho más con los transportes escolares, ¿no? Una verdadera locura. Sí, sí. Yo, mira, tengo un familiar, mi tío, que tomó un remis ilegal, estuvo un accidente, hoy mi tío está, digamos, en silla rueda, porque le agarró una CV debido al golpe que tuvo en la cabeza. Mirá vos. Y el seguro nunca le cubrió nada, y hoy se encuentra en ese estado por tomar un transporte ilegal. Entonces, hay que entender de que la gente que toma el transporte, que está habilitado, que se cuide en este sentido, porque las fatalidades, una no las prevé. No, por supuesto, por supuesto, y lamentablemente cuando pasa ya es tarde. Te mando un fuerte abrazo y gracias. Un abrazo, Walter, como siempre, un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente. Salud. Roberto, Di Gracia, siempre muy claro con todos estos temas que tienen que ver con la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano. Bueno, yo siempre digo que es el lugar más difícil que le ha tocado a Di Gracia estar, porque hay que estar ahí, mamita. Y el otro día, es cierto, enseguida salían los titulares, le metieron una multa porque el tipo estaba mal estacionado. Y sí, está mal estacionado, te tiene que comer una multa. Y si estás en un lugar donde encima podés provocar un desastre, bueno, hacete cargo, viejo, también. No es cuestión de que porque me den algo más barato meto el auto en cualquier lado. No es así. Es cierto que superó la expectativa de todos, inclusive la del supermercado. Así que seguramente el amigo Carmelo Nini también va a tener que buscar la manera para que no le vuelva a pasar lo que pasó ese día miércoles, que fue tan traumático para todos y que en definitiva fuimos, digamos, titulares de todos los diarios en una situación que debió haber sido no tan forzada, no tan complicada y mucho más llevadera. Gracias. Gracias.